Hola, muy buenas, ya estoy de nuevo por aquí con un look mañanero, yo lo llamo mañanero, primero porque me lo estoy haciendo por la mañana y segundo porque es un look muy luminoso, sencillo, disculpad, con mucha luz en el rostro, en los ojos, en los labios, me voy a acercar, espero que os llame la atención lo suficiente como para que os quedeis, me voy a acercar los ojos, veis que sencillito veis y el toque de color lo tenemos en los labios con un gloss muy favorecedor de mafato, a mi me gusta, no se vosotros que pensáis, si verdad, venga pues vamos a ver como lo he hecho, encantada de que os quedéis, bueno, mirad, os voy a deciros lo que yo me pongo en el rostro antes de maquillarme, bueno y si no me maquillo también me lo pongo para hidratar la piel, me pongo este contorno de ojos que es el que estoy utilizando ahora, que es el de Bavaria, venía en una oferta con este otro producto que es un voluminizador y alargador de pestañas, veréis, era una oferta, venía los dos, llevo usándolo más de dos meses, todavía me queda producto y yo si he notado mis pestañas mejores, antes de hacerme la permanente, ya lo sabéis, todas las noches me lo pongo y me doy con suave masaje en la base de las pestañas y sobre todo las pestañas del ojo izquierdo, que yo las tenía muy desiguales y había zonas en las que tenía más y zonas en las que tenía menos, noto las pestañas más largas y las he notado también más densas, a mi me gusta el resultado de este producto y este pues nada, un contorno de ojos y labios, que antes yo estaba usando el de L'Oreal, se acabó, no el de L'Oreal, sí, antes el de Pons, tengo entendido que es bueno cambiar de producto, de marca, para que la piel no tenga el efecto memoria, de manera que si durante mucho tiempo utilizas el mismo producto, llega un momento en el que no te hace efecto, entonces cambio de producto cuando se me, cambio de marca, perdón, cuando se me acaba, bien pues este es el contorno de ojos y el voluminizador de pestañas, y ahora tengo este regenerador, un serum regenerador de Pons, veréis, a mi me gusta la marca Pons, una vez me dijeron que antigua, bueno pues era muy antigua, pero si es muy antigua y lleva mucho tiempo, en el mercado será por algo, a mi me gusta, antes tenía otro que ya os lo enseñaré, que no me gustaba por el olor, este me gusta como se queda la piel, como lo absorbe la piel enseguida y el perfume que tiene que es muy muy suavito, entonces me pongo el serum, el contorno de ojos y ahora la hidratante de día, que Chica Jun Jun me dijo que enseñara cual es, esta de Nivea es un gel de día, un gel crema matificante, para que no salgan brillos, pero bueno ya os digo, aquí en Sevilla cuando empieza el calor, salen brillos y ya está, bien, tengo la de día, de Nivea y la de noche, me costó, bueno a mi no, costaba unos cinco euros, cinco euros y poquito, bueno, hay veces que se pueden comprar productos más caros y hay veces que se pueden comprar productos más baratos, a mi esta también me gusta porque la piel me la absorbe rápidamente, no tengo sensación grasa en la cara, que es algo que me molesta muchísimo, cuando una crema me deja la sensación de, me explico verdad, pues eso, cuando tengo esa sensación, uff, que rabia me da, bueno, vamos a ponernos el corrector y voy a utilizar una de mis sombras nuevas, uy perdón, y voy a utilizar una de mis brochas nuevas, ya os haré un review de las brochas que tengo, esta de Soeva, que es el número 144, que es para el corrector, y me gusta muchísimo, como sabéis, es 406 de violón, me encanta como trabaja esta brocha, me gusta mucho, 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 de las que tengo para correctores ahora mismo, es la que más me gusta, que las otras también las uso, veréis, el que una te guste, no quiere decir que te olvides absolutamente de la otra, yo me pongo el corrector también en el párpado de arriba porque lo tengo muy oscuro, siempre lo he tenido oscuro, es que además, sabéis que con la edad, se oscurece más todavía, un poquito en la aleta de la nariz, y un poquito aquí, en esta zona de la mejilla, que tengo algunas venitas, no muchas pero tengo, bien, sigo por la zona del bigote, veréis, yo no me depilo el bozo, nunca me lo he depilado, nunca he tenido vello y no me lo depilo, pero lo que he dicho, la piel se oscurece con el paso del tiempo, y a mí me ha pasado un poco el tiempo, por encima, quiero decir, no es que se me haya pasado la ropa a hacer las cosas, no, para hacer cosas, para aprender, no, para viajar, no, para reír, no, para llorar, tampoco, para vivir, en resumen, que filosófica estoy hoy, bueno, veis, es que lo extiende, que es un gustazo, me encanta, me encanta esta brocha, me encanta, además es muy suave, si es una brocha sintética, muy suave, bien, ahora nos vamos, bueno, ahora me voy a poner, me voy a poner la de Biocura, en el número 20, tono beige, y me la voy a extender con la paleta de Zoeva, uy, con la, con la brocha de Zoeva, la 125, que es esta mofeta, que es súper suave, es la que más me gusta para extenderme el maquillaje, es la que más, y creo que es con la que mejor lo aprovecho para, a la hora de extenderlo, veréis, es la que más me gusta, porque siempre tengo la sensación de que es la que mejor aprovecha el producto, con la paleta, con la paletina, gasto más, con los dedos no, con los dedos también gasto muy poco, pero no es por no gastar, es porque no quiero que se me vea una paleta en la cara, entonces, este, esta es la que mejor, mejor, mejor me lo tiene, pipa, ya está, y veis que poquito, menos manchante, pues ahora, con los polvos de Biocura, los polvos compactos, en el tono 20 también, vamos a, suavemente, con poquito producto, a sellar este maquillaje, tiene más tono, tienen más tono los polvos, que el maquillaje, veo yo que tiene un poquito más de tono, que no es exactamente igual que el maquillaje, listo, voy a coger, la prebase de Zoeva, y me lo voy a poner en los dos párpados, y mientras se seca, con el kit para cejas de Essence, me voy a perfilar un poquito, un poquito, un poquito, para tapar ese huequito, y para igualar el tono, en las dos, bien, poca cosa, suavemente, y ahora, las peino, para quitar el exceso del producto, y se acabó, bueno, pues vamos a utilizar la paleta de Nive de Zoeva, y voy a utilizar, este tono clarito, el segundo, y este marrón mate, que está al lado del negro, esos son los dos tonos que voy a usar, con la brocha ancha de Deli Plus, voy a coger primero, el tono claro, y lo voy a poner por todo el párpado, voy a llegar hasta debajo de las cejas, para unificar el color, se ha modificado el tono de los dos párpados, y ahora, con una brochita de difuminar, voy a coger la de Deli Plus, voy a coger ese parrón oscuro, y lo voy a poner aquí, veis que es suavito, pues así, suavemente, aquí, en la cuenca de luz, formando, dándole forma a la banana, veis, ya está, y ahora, en el otro igual, hacia la pestaña un poquito, y ahora, en la banana, y difuminamos, 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 voy a poner una brochita de lengua de gato, y voy a coger, también, este tono de aquí, clarito, clarito, y lo voy a poner de lágrima, para darle un punto de luz, se me había olvidado, algo muy suave, veis, voy sin zoom, como estamos trabajando con los dos ojos a la vez, sin zoom, de acuerdo, bien, con una brocha biselada, yo voy a coger esta pequeñita de, se la encuentro, de Mártora, y el mismo color marrón que hemos puesto, voy a perfilar un poco, de la mitad del ojo, hacia afuera, y de la mitad del ojo, hacia afuera, y de la mitad del ojo, hacia afuera, o desde fuera, hacia adentro, llegando solo hasta la mitad del ojo, bien, pues ya está, no vamos a maquillar más los ojos, ya voy a poner la máscara de pestaña, aunque no he llegado con la sombra clara hasta las cejas, le voy a dar un puntito más claro, con el lápiz delineador, iluminador de ceja de Deli Plus, aquí, en el arco de las cejas, vamos a darle un toquecito más claro, porque me había dado cuenta, que quedaba un poquito oscuro, y es bueno poner ahí ese puntito de luz, porque nos ilumina mucho la mirada, bien, hoy voy a utilizar esta máscara que tengo hace tiempo, para las pestañas, la Telescopic de L'Oréal, ahora, de colorete, me voy a poner el B 112 de Flor Marr, no me voy a contornear el rostro, lo voy a poner en la manzanita, y hacia arriba, manzanita, y hacia arriba, como tenemos unos tonos muy suaves en la cara, me voy a poner este gloss de más facto, el número 9, Pink Impetuous, que veréis, me gusta un montón, porque, lo vais a ver, a que bonito el color, me encanta, favorece muchísimo, y es súper luminoso, bueno, creo que es un look muy sencillo, muy fácil de hacer, que favorece a todo el mundo, y que me encantaría que lo pusierais en práctica, ahora os dejo con el antes y el después, y nos vemos en la próxima, vale, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!